En la ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 12 días del mes de octubre del año 2022, procederemos al sorteo de un expediente del Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia y Penal de la Adolescencia. Por inhibición de uno de sus miembros, el doctor Antonio Isfran, integrado del doctor Magno Vargas, y la doctora Clara Isassi se encuentra en usupruto de sus vacaciones, por lo tanto, le integra este expediente el doctor Egidio Jara. Y conforme a la resolución número 8262, emanada de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, este sorteo lo estamos realizando en vivo. Seguidamente, dejo a cargo del actuario el sorteo de dicho expediente. Vamos a ver el artículo 27 y 29 del Código de la Niña y vamos a emitir la carátula completa. El expediente a sortear es Regulación de Honorarios Profesionales por la abogada Graciela Céspedes en los autos caratulados SJRQ sobre aumento de asistencia alimenticia. Vamos a numerar ahora el bolillero. El número 1 le corresponde a la doctora Aminia Feliz Aperes, el número 2 es el doctor José Magno Vargas, el número 3 es el doctor Egidio Ramón Jara. El segundo opinante, el número 3 es el doctor Egidio Ramón Carlos. Segundo opinante Número 3 es el Dr. Egidio Ramón Jara Tercer opinante es la Dra. Miriam Feliz Alegre Jara Con esto se dio por terminado el sorteo Muchas gracias